Es que a mí decir la palabra de Estao y de verdad que me emociono. ¡Ojo que lo vuelve a intentar el River por la izquierda! ¡Pega! ¡Pisa a Ariel River! ¡La va a poner atrás! ¡Gol, gol, 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 gol! Hola a todos, chicos, chicas, esto es LFootball y hoy vamos a vivir un playoff de ascenso a segunda B con el Sestado River. Bueno chicos, antes de empezar un poco a ver cómo es el campo, a conocer a la ficción, vamos a hablaros un poco del Sestado River. El Sestado River se fundó en 1996, sin embargo se habla de que el club Sestautarra es uno de los más antiguos de Vizcaya, ¿no, Calderón? Sí, porque realmente el Sestado River se fundó, como bien has dicho, en 1996, pero antes de eso ya existía el Sestado Sport Club, que tiene su fundación en el año 1916. A comienzos de siglo XX, con la industrialización en Sestado, pues provocó la llegada de numerosos habitantes, numerosos trabajadores para trabajar en las distintas fábricas de Sestado. Y claro, ante la necesidad de realizar deporte de estas personas, pues surgió el Sestado Sport Club. Recordemos que aquí teníamos la famosa industria de altosornos de Vizcaya, una de las industrias siderometalúrgicas más importantes de España, y que trajo como consecuencia una inmigración masiva. Entonces eso significa muchos deportistas, muchos futbolistas. Efectivamente, en los primeros años del Sestado Sport Club, albergaba tanto fútbol, como atletismo, como escalada y numerosos deportes. Bueno, haciendo un poco una especie de resumen de su historia deportiva... Hablemos de que el Sestado River ha estado 10 años en Segunda B, 8 años en Tercera División, y que el año pasado, en la temporada 2017-2018, sufrió el famoso descenso a Tercera, de uno de los históricos... Sí, así es. Incluso llegó a estar a punto de tocar la gloria, a punto de subir a Primera División, en el año 1986-1987, de la mano de Javier Iureta, el conocido como el Súper Sestado. Se quedó a dos goles escasos de llegar a Primera División, porque cayó en los play-offs de ascenso frente al Celta de Vigo. Bueno, y otra de las anécdotas más míticas del club Sestautarra es aquella eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Madrid, en la que el famoso Hugo Sánchez recibió un botellazo en la cabeza. Eso quedará para los anales de la historia. Sí, fue la primera y única vez que ha visitado el Real Madrid este estadio de las Llanas, en una eliminatoria de octavos de Copa del Rey. Bueno, y respecto al partido de hoy, hoy nos encontramos para ver un play-off de ascenso a segunda B, a la categoría favorita del club Sestautarra. Coméntanos un poco sobre el partido, Calde. Bueno, pues el River llega con un empate a uno de Mallorca, frente al Poblense, recordemos el encuentro, en el que el Sestautarra falló dos penaltis. Dos penaltis y hay que decir que dos expulsiones también, dos tarjetas rojas. El gol del River fue en propia puerta. O sea que tuvo oportunidades para matar aquel partido. Sí, 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 fue un partido muy alocado. A priori el River es superior, el River llega más fuerte al encuentro, juega en casa, el factor cancha. Mi pronóstico, el River lo veremos en la siguiente ronda. Conoceremos ahora a los aficionados Sestautarras, pero ya os adelanto que son duros de pelar. Bueno, estamos con... Dos aficionadas del Sestaut River y lo primero que hay que preguntarlas, para un municipio como Sestaut, ¿qué significa tener un club de la talla del Sestaut River? Es un orgullo para el pueblo porque mueve a mucha gente y se montan aquí unos buenos espectáculos, la verdad. La verdad es que el ambiente es muy bueno. Es la puta caña, tío. Hombre, para Sestaut yo creo que es algo muy importante. Es un club muy arriesgado en el pueblo y tiene, vamos, con más de 100 años de historia, pues significa mucho para el pueblo. Bueno, última pregunta ya. ¿Cómo veis la eliminatoria? Favorable, favorable porque estamos con tu casa. Ganada, ganada, porque tenemos más penes que ella. Yo creo que bien en el partido de ida el River dominó todo el partido. Es verdad que se fallaron ocasiones claras y luego eso se paga, pero bueno, yo creo que se puede llevar adelante y bueno. Esperemos que ganen, ¿no? Así ya estamos a punto de subir y sería perfecto. Y se dice del River que es un gigante porque tiene unos huevos así de grandes. Eso también hace, ¿cómo? Así de grandes, madre, así de grandes. Y se dice del River que es un gigante. Bueno, muy buenas, estamos aquí con... Con Samuel. Con Samuel. A ver, esto es un ejemplo de lo que pasa cuando dejas que tu cámara haga lo que le sale de los cojones. No nos hacemos responsables de las imágenes que van a ver a continuación. Bueno, estamos aquí en el Estadio Municipal de Las Llanas, en Sestao. Aquí estamos con un aficionado del Sestao River. Muy buenas. Buenas tardes, compañeros. Bien, aquí estamos con Aitor. Aitor, ¿qué es para ti el Sestao River? Es que a mí es decir la palabra Sestao y de verdad que me emociono, de verdad me emociono. Yo soy socio de los tres años, vengo a ver todos los partidos de pequeño y de verdad, enfócame el campo, enfócame el campo. Es que es precioso, es que es precioso. Encima, menudo os temones me está poniendo el DJ. Bueno, ¿cómo os veis de cara a esta eliminatoria? Después de un 1-1 en Mallorca. Hombre, después del resultado que se ha obtenido en casa y cómo se dieron las circunstancias de estar con nueve y fallaron dos piernas al tiro los de Sestao, pues nos vemos con bastante posibilidad de obtener algo. Menudo os temones me está poniendo el DJ. Bueno, hoy no veis muchos, pero los que venís sois ruidosos. Hombre, intención se hace lo que se puede. Somos poquitos, pero intentamos hacer un poco de ruido. Un viaje desde Mallorca hasta aquí es muy largo, muchas horas. ¿En avión me imagino que habéis venido? Exactamente, en avión. Sí, 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 la verdad que sí. A punto de comenzar el encuentro en Las Llanas, el partido de la segunda ronda de playoff de ascenso a segunda división B, partido de vuelta en el estadio municipal de Las Llanas. Ya tenemos alineaciones confirmadas. El equipo local sale con Yvonne en portería, lateral derecho para Villar, centrales Yonma y Murúa, lateral izquierdo para Gago, medio del campo para Eneco, de Eguino, Zumala Carregui y Fernández. Y arriba como Arietes, Óscar y Víctor Monteiro. Por su parte, el equipo visitante sale con Geray Gómez en portería, banda derecha para Jaume, pareja de centrales conformada por Pep y Álvaro, lateral izquierdo para Damiá y el medio campo para Diego Martínez y Gilardoni. En las bandas, Oyer y Víctor. Y arriba, Dani Plomer y Aitor Pons. ¡Gol! ¡Azo del River! ¡Golpeo desde el borde del área! ¡Sin pensarlo! ¡Vaya zapatazo! ¡Golpeo en el palo! Entró imparable para el portero. Minuto 6, sexta o River 1. ¡Poblense 0! Corner para el River. Levanta el brazo izquierdo, juega ensayada. La cuelga de Guidobro. Cerrado. Despeja la defensa. Ojo Monteiro desde fuera del área. Le cae a Vega. Vega a la izquierda. Sigue el River. Lo intenta Guidobro. Guidobro para Vega. Entre líneas. Llega Vega. Pisa a Aria. Vega deja atrás. Paró el meta. Gran acción del sexta o River. Se viene arriba el Municipal de las Llanas. Ojo que lo vuelve a intentar el River por la izquierda. Vega. Pisa a Aria al River. La va a poner atrás. Gol, 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 gol Gol de Aitor Villa El joven futbolista del River Anota, que golazo Como había el hueco Gol, gol, gol Se está River 2, Poblense 0 En el estadio municipal de Las Llanas Gol, 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 gol. ¡Dense está River! Gol en las llanas. River 3. Poblense 1. Jugada por la banda. Llegó a línea de fondo. La colgó a segundo palo. Y solo ante la portería remató de cabeza. a Ander Pacheco para enviarla al fondo de las redes Termina el partido 3-1 a favor del sextado River que pasa a la siguiente ronda del playoff en el que se enfrentará al Marino de Luanco, un equipo que defensivamente es muy, muy fuerte desde el fútbol queremos darle las gracias a todos los miembros del club del sextado River, en especial a Axel Hernández y a Javi Alonso por facilitarnos la entrada al campo el día del partido, nos dejaron entrar incluso dos horas antes y no nos pusieron ninguna pega para grabar, queremos darle las gracias también a la afición que se portó estupendamente bien con nosotros y decirles que tanto ellos como su club son muy grandes esperemos que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros y recordad que la vida nos pilla en fuera de juego un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!